¿Se va a comprar la 3, güey? No, el de... Ey, ey, ¿se escucha? 14 la come Moriste de cáncer, sin ofender ¿Era necesario decirlo? ¿Ya estás filmando? Sí, estoy filmando Estás perdiendo, tío Está lástima ¿Pero agarra el dedo? Perdí 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 No, pero ahora mija Ah, se fue el arcofist Quiero yo Perdí Che, ¿viste el último capítulo de Vete a la Ver? Sí Va a salir una nueva Jajaja ¿Vos lo viste? Sí No Jajaja Pero me rí Tenés que verlo, estaba feliz Jajaja Ah, es lo que les considero Sí Jajaja 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 Jerájma ¿No es necesario filmar esto? No te el pinté ¿Eh? Tengo que filmarlo yo Pos instead más Jajaja 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 Es uno se rompía todo Jajaja 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 ¿Y quién te prestó los 300 de faltaba a tu vieja? Para. A la cámara. No, la sacamos en cuenta. Ah, ¿cuánto debes? Ni la pagamos todavía. Ah, está bien. Me dio el traje, se pegó porque tenía un virus. ¿Cuál? ¿El traje o no? Cuando entré a la página porno te entra en reír. Sí, vale. No, era el movie. Tenía cuatro movies. Ah, con razón. Ahora tengo uno solo. Pero es el que no tiene... Y es el que más los hace. Ah, claro. Me muero. ¿Puedo dejar de filmar? No. A ver los brazos. No, para. A ver los montillos. Sí, sí. Para ahora. Ahí está. ¿Lo saco? Ahí, para. Espera, ¿cómo hago para sacarlo? Apretar el... Ah, listo, ya está. Ahí lo saqué. No, es joda, no lo saqué. En serio, estoy filmando. ¿Maldía? Anda, ponga tu posición genial. ¿Está grande Matías? Sí, está en su casa. ¿Está en su casa? Creo que sí. ¿No está en la casa del hermano? No. 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 No me dio por pasar porque lo tenía el padre, pero se dejó a mi casa enojado porque Matías se había ido por allá y... ¿Ah? ¿Te dio vergüenza ir para eso? No, Matías. Culpa. Bueno. Tomá. 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 Tomá-tón. Gracias.